Moje el pincel, lo escurro, hago la perla, no se apuren para hacer la perla, saco lo que sobra, ya se tiene querer, tampoco era verdad que lo demuestres así, aplasto, ¿se acuerdan? Voy a mojar el pincel que está medio como con polvo, ahí, y llevo para un lado, y llevo para el otro. ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con qué lo estás haciendo? Con cover. ¿Ven? ¿Ven? Sí. ¿Sí? Chicas, ahora estoy aplastando, ¿eh? Lo que yo dije es que las formas más fáciles, ¿por qué? Porque la perla ya me da la curva. Lo único que tengo que hacer con esa perla es aplastarla, llevarla para un costado y llevarla para el otro. ¿Vos? Vení más para atrás mío. ¿Sí? Pero no viste nada, estás ahí escondido. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí agarré blanco. ¿Verdad que si no viste nada? Lo sirve todo para el costado, ¿sí? Y las que estaban del otro lado también, la morocha que está en la punta, que no es la última que la apretó el dedo también. Chicas, yo estoy acá, pero mire todo, a ver si se dan cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mostrando. Supongan eso que se seca, acuérdense que yo dije, ¿ve que se está poniendo apago? Sí. Yo estoy mostrando, estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? Dentario. Bien. Entonces, ¿yo qué dije que podían hacer ustedes? Que ahí puedo poner polímero natural. ¿Se acuerdan que dice esto? Sí. Ahí está. Ahí está. Aquí está la parte. Aquí está todo. Pidín. Marcela se ríe. ¿Se le llama Marcela? Sí. ¿Se llama Marcela? Ahí. Ojo cuando hacen este movimiento que ya se mueve. Sí.